Atención con esto. Acuario, compañero, ¿qué significa? Ahí va para allá la naranja. Acuario tiene que trabajar la estructura y hay algo muy bueno para ellos. A ver, compañero René, Géminis y Virgo, algo de una fortuna, se ganan en un golpe de suerte. Y René, apúntenle el número, 4, 13, 22, 31, 40, 49, múltiplos de 4, nada más así de simple. Al jugar, tienen la seguridad de un 80% de que hasta incluso se hacen independientes, dejan su empleo y se hacen de una vida, bueno, exitosa. Lo que sucede es que Urano, ahora como está aspectado, 4 grados de Aries, y eso indicaría una relación muy buena, fíjate Pedro, con Aries y Acuario, porque es fuego y aire. Y exactamente estos signos sí se llevan, ¿para qué entiendan René? A 60 grados, a 2 signos, hay afinidad. A 3 signos, ¿no? Y a 4 es lo más grande que puede existir. Por eso la gente se lleva en edades o en signos. En este caso, pues a 2 está bien. Y el que se lleva...